62 personas se encontraron empleo en Segovia en el mes de diciembre, un último mes del año en el que el paro se redujo un 0,71% en nuestra provincia y un mes que ha dejado cifras históricas a nivel regional, donde el descenso fue del 1,32% y a nivel nacional, con un 2,29% menos de parados. En nuestra provincia siguen apuntadas a las listas oficiales como demandantes de un empleo 8.685 personas. La cifra de mujeres sigue siendo superior a la de hombres, con 4.678 féminas que buscan trabajo frente a 4.007 hombres. Por sectores, el que mayor cifra de demandantes de empleo recoge es servicios, con 5.603. Del total de parados, 2.061 son extranjeros. A pesar de que el sector servicios sigue acogiendo a la mayor parte de los desempleados, fue el único donde descendió el paro en un 2,54%, con 146 personas menos, y en el colectivo sin empleo anterior, que descendía un 5,75%, con 47 personas menos. El fin de las campañas agrícolas hizo que en el último mes del 2016 subiese el paro en este sector con 54 personas más, 53 en la construcción y 24 en la industria. Respecto a diciembre de 2015, Segovia tiene 1.615 parados menos, un 15,68% de descenso, una cifra por encima de la media regional, que marca un retroceso del 11,66% y nacional, del 9,54%. La temporalidad sigue siendo la nota que define a los contratos que se firman, ya que de los 4.697 documentos que se rubricaron, poco más del 6% fueron indefinidos. ¡Gracias!